Música Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Óigame bien and listen to me En este preciso momento En este preciso momento, señoras y señores Super Exclusivo va a presentar a una persona que hemos estado anunciando Y para hacer esto de una manera justa y razonable En vez de hacerlo dos a una Entiéndase, Héctor Travieso y yo Contra nuestro invitado Hemos querido ser justos Y este mano a mano Va a ser Entre esta servidora Y señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Entre el animador Que ha causado ahora Controversia Sensación con su salida Abrupta De el canal dos de Telemundo Aquí está el que venga el confeti Señores y señores Tienen un poquito más de cana Pero todos con mucho cariño Tenemos más cana Y sí, yo recuerdo este estudio Aquí yo hice el super show En esta misma esquinita yo estaba Le gané mucho dinero Fui muy feliz Inclusive por ponerle a hablar con su manager Yo me fui Y el que tenía exclusivo Se convirtió en super exclusivo Exactamente Y ahí fue que se metió en los millones No Ha hablado de mí por 12 años No me ha pagado regalías No, pero fíjate Ha hecho lo que le ha dado La gana conmigo Y no me ha mandado Ni flores Ni nada No, pero es que Es que tú sabes que Yo conmigo no hay problema Pero la relación Entre tú y mi manager Pues nunca ha sido la mejor Imagínate Que No está en el estudio No quiere estar aquí Yo quiero que como venga aquí Que si es macho que saca No, no, no ¿Quién dijo miedo? Que venga aquí Que de hecho De hecho ¿Te acuerdas? Que creo que tú te fuiste de aquí Porque Y que no tenía aire ¿Viste que frío está? ¿Viste que frío está? Yo creo que Tú no tienes aire Yo me voy Yo me voy Yo creo que Yo creo que eso lo hacía yo a propósito Oye Sí, no El aire era tremendo Pero ahora veo que le pusieron aire muy bueno Aire, monitores Mira los técnicos con coat No, no, no Pero mira las cámaras Sí, eso lo hicieron por Por fastidiarme Porque Mira, una pregunta Yo no saqué a Héctor de aquí Yo me quité El chaleco a prueba de puñalada No, no, mira, mira Héctor 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 quería estar Pero yo le pedí Ah, bueno Yo le pedí que no Porque yo quiero Yo quiero un mano a mano contigo Seguro Pero yo aprovecho Y te vamos a preguntar De todo, de todo, de todo Pero Héctor Héctor Que yo no estoy haciendo lo correcto Por estar aquí hoy Hay gente que sí Que yo hago lo que mi corazón me dicte Yo entiendo que Nosotros lo que estamos en estos medios Tenemos también que comenzar los procesos De sanar, reconstruir Y a través de los medios En medio de las bromas De las luchas internas Nosotros también decir Mira, somos gente que sentimos y padecemos En las crisis siempre han sido Mis mejores oportunidades Y qué tal si en esta oportunidad Yo, de alguna forma Extiendo mi brazo Igual que lo hizo su manager Y la Comay fue posiblemente La primera persona que tuvo contacto Sin que más nadie supiera El día domingo En la mañana Y yo dije Bueno, la verdad que tengo que reconocer Que quizás este sea un momento De comenzar a dialogar Y ver si Claro, claro Si hacemos cosas Estamos aquí Bueno, vamos a lo que vinimos Marcán Vamos Pregunta Mira que viene con tenis No, no Aquí esto puede venir como Como, como O sea No, por si hay que correr Salir corriendo rápido Marcano ¿Te votaron o no te votaron De Telemundo? ¿Te votó la gerencia O te votó Francisco Zamora? Bueno, mira Ese concepto de factor suerte Es tan mío Como lo puede ser de Zamora No, pero esa no es la pregunta Perdóname La pregunta es ¿Te votaron o no te votaron? Esa es la pregunta No, pero no No, no, no Espérate, espérate Pero le voy a contestar No, no, no me la desvíe Pero y tú un abogado Digo que hablar Le voy a contestar ¿Te votaron o no te votaron? Le voy a contestar Ok, conté Freud Rivera Hillary Harder Me dejaron saber Que ellos no tenían nada que ver En la decisión Cuando Zamora me había planteado Que había sido una decisión De Telemundo Cuando yo descubro Que fue eso Una mentira Un subterfugio Fue que me molesté Originalmente yo entiendo Que los canales Tienen un perfecto derecho A disponer del talento Como entiendan La forma en que se hizo Que no me permitieron Despedirme Despedirme Desde el auditorio Que se hizo De forma abrupta Que la gente Que yo llevé Me lo sacaron Como si fueran Reces Me sentí indignado Más que por mí Me sentí indignado Por los que me siguen Por los que confiaron en mí Y entonces Ahí fue que tomé Medidas correctivas Y ahí se rompieron Básicamente las comunicaciones Con Zamora O sea Estás diciéndole Al pueblo de Puerto Rico Y a todos los que nos ven A través de Guapa América Que Francisco Zamora Es un embustero Y es un traidor Yo lo que tengo que decirle Es que no me dijo La verdad totalmente Es un embustero Que hizo Usó Este Paliativos Frases como Adornadas mentiras Con verdades Y yo me sentí Realmente que no era Lo apropiado Y estoy tomando Las medidas correctivas Yo no he hecho Un media tour Yo vine aquí hoy Y esta es la última Comunicación que voy a hacer Yo no voy a hacer Más comunicaciones Porque yo no le voy a dar Es cancha a Francisco Porque lo hizo mal O sea Yo estoy aquí Porque él fue a otro programa Ha ido por todas las radios Yo no he hecho Ni escrito Ni twitter Ni facebook Ni nada Porque yo entiendo Que nosotros Los hombres De negocio Podemos haber resuelto Esto de una forma Un poquito más Elegante Se hizo de una forma Equivocada Pregunta Ante esta traición De Francisco Zamora Me Tengo entendido De que Francisco Zamora Y hace tiempo Que él tiene Un local En tu edificio ¿Eso es cierto? Él es un inquilino En nuestro edificio ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, ahí Tiene las puertas abiertas Ahí No tengo problema Ningún Yo puedo hacer Una diferenciación Entre lo que es Una mala decisión De negocios En lo que ha sido Una forma De parte de Zamora De parte de Zamora En tratarme a mí Con los años Que yo llevo En este negocio Con que cuando yo Estaba en televisión Él posiblemente Me estaba viendo A mí Queriendo posiblemente Hacer lo que yo hacía Yo entiendo Que no Y que yo le entregue Básicamente Todos los conocimientos Mire Como yo no me guardo Nada Yo le digo Esta es la forma De hacerlo Esta ha sido Mi experiencia Y mis años Hablan por mí O sea que Mis ejecutorias En estos medios De comunicación Ha sido basta He tenido éxitos Fracasos He tenido tropiezos He crecido Me he casado En televisión Me he divorciado En televisión La vida Mi vida Es un libro abierto Y yo tengo La obligación De responderle A ese público Que ha seguido Mi carrera Por tantos años Y me ha permitido Vivir de lo que Tanto disfruto Por eso estoy aquí Francisco Zamora Dice que va a hacer Que Telemundo Freud Rivera Y Hillary Hadler Le pidieron Que él hiciera Una nueva versión De Factor Suerte Ahora Este Ellos Ellos te dijeron Eso a ti Hillary Hadler Y Freud Rivera No porque Esta era una producción Independiente Y yo tengo Una respuesta Directa De el señor Freud Rivera Muy amable Muy gentil Y muy profesional Que me dejó saber Que él no tenía Nada que ver Con esta decisión Que fue propio Francisco El que sometió Una reunión De emergencia El día viernes Para él provocar Esto que ha sucedido Que a mi juicio Este Un canal prudente En este caso No es Telemundo Porque Telemundo No era dueño Del programa Un productor prudente Debió haberme dado El tiempo Para nosotros Arreglar esto Y ir al aire Explicarlo Y yo no tenía Ningún problema No será el primer Programa Que yo no sigo Trabajando en él Que desierto hay Porque Zamora Ha dicho esto A varias personas De que Maneco Wilson Torres Huicho y Toño Que eso Va a ser parte De la nueva versión De la nueva oferta Que él le va a hacer A Telemundo Yo no desconozco Cual va a ser La nueva oferta La oferta Que yo hice Que yo creé Ese programa Factor Suerte Porque quiero recordarle Al público Bueno quiero que lo sepan Que el nombre Que Francisco Zamora Tenía era Puerto Rico La Estrella Y el que vino Posteriormente Como el ánimo De conquistarme Fue Domingo Fantástico Yo creía Que eran dos propuestas Que no eran La que yo quería hacer Un día más tarde Creé factor suerte Y ese es factor suerte Así que la creación Y los derechos registrados De ese concepto Son míos El barbero loco Son míos No Maneco Huicho y Toño Son míos El señor juez Es mío Mío de la compañía Entiende De la creación La propia Andrea de Castro Fonse Le creó un segmento De ese edad A Miss Tweeting Todos esos conceptos Son los que ellos Están persiguiendo ahora Diciendo que son viejos Y que no funcionaban No entiendo Que fue lo que pasó Que no sea sencillamente Puede ser celos O puede ser una decisión Que alguien lo convenció Porque ese no era El Zamora Que yo conocía Me da la impresión Que entre la presión Económica que tiene Y que alguien Le pueda estar llevando Y trayendo cosas Puede ser que lo hayan cambiado Porque la realidad Es que yo no era Ese no es la persona Que yo conocía ¿Es este Francisco Zamora Un envidioso Un mal productor Un mal animador Es un frustrado? No yo no le sé Si yo lo que le puedo Contestar de eso Es que A mí me han pagado Muy buen dinero Por trabajar en televisión Yo nunca había pagado Por salir en televisión Francisco se ha dedicado A cosas un poquito más O sea que él paga Te estás diciendo Que Francisco paga Por salir en televisión Bueno su proyecto Era un proyecto Que justamente contó conmigo Él pagaba Por salir en televisión Y son visiones Bien distintas De negocio Yo siempre entendí Que hizo un mal negocio En términos de costos Con Telemundo Para Telemundo Fue un buen negocio Me imaginaba Que estaba muy mal Estructurado Pero ya estábamos En medio del proceso Y yo lo que tuve que Seguir haciendo Es haciendo ajustes Adaptes Para mantenerme callado No vertiendo Ningún tipo de bochinche Sobre las incomodidades Que teníamos internamente Porque No bien yo hacía un concepto El concepto era adulterado Por él O por algún miembro De su equipo Así que eso es como Si yo le ofrezco a usted Un bizcocho A usted le gusta Y posteriormente Usted lo quiere repetir Pero le cambia La receta Y entonces quiere decir Que el bizcocho no funciona Es que usted hizo cambios Nuestros conceptos Eran constantemente adulterados Donde siempre habían funcionado Y las teorías Que se esgrimen De que si eso Es viejo O lo que fuera Yo no quiero hacer Una alusión a viejo Pero usted es contemporánea Conmigo Un poquito mayor Mira tú puedes ser Mi nieto Tú puedes ser mi nieto Y usted la número uno Bueno pues imagínate Así que lo que le quiero decir Este Mire allá La Ana María Polo También una señora mayor Y es la número uno Del canal O sea que Estas cuestiones de las edades Y por donde se han ido Es como yo tratar De discutir La ignorancia Y cuando uno discute Con algo que es ignorante Uno Cae en la posibilidad De convertirse también En un ignorante En la discusión Yo no quiero entrar En discusiones con Francisco Yo le deseo a Francisco Lo mejor Pero no va a ser Con los conceptos míos Marcano Hablando Hablando de número uno Fíjate bien La pregunta Que te voy a hacer Tú estabas aquí En Guapa Televisión De momento Decides tocar Suerte En Univision Tuviste un programa Número uno Allá Que suerte Que estaba los domingos En Prime Time Sacabas 30 31 puntos Como mínimo 25 Peleando con usted Ahí de cuerpo a cuerpo Por eso Uno tú Uno yo Pero sacabas ahí Estabas siempre Número uno A veces estábamos nosotros Número dos A veces Pero estábamos ahí Pregunta ¿Qué te hace cambiar Tú irte de Univision Para tú entonces irte Al canal este 24 Con el programa este fenomenal Después de ahí Brincaste de nuevo Para el canal Para el canal este 11 Con anda para el cará Después va para el canal 2 O sea ¿Qué está pasando contigo Marcano? Acuérdese que uno En este negocio Yo por lo menos Quiero sentirme que explore No me gusta la rutina Este No soy persona De estar en un solo sitio Mucho tiempo La oferta que me hacía TV5 de España Era bien atractiva Era básicamente Traer el producto de España Yo ser parte de su vocero Era como más o menos Don Francisco Cuando empezó En la cadena SIM Que posteriormente Se convirtió en Univision En papel Lucía como una oferta Interesantísima Que me daba la oportunidad A mí De yo crear Por lo menos 200 nuevos empleos En talento Y distribución Así las cosas Eso no se cumplió Pues obviamente Aprendí de la experiencia Y posteriormente Lo que he estado haciendo Es dando Este Algunos pasos Para más o menos Estabilizarme En términos de la operación Ahora desarrollo Un canal de televisión Con su amigo también Doctor González Chacón Que le envía abrazos Norman González Chacón Muy buena persona Cadena 8 Desarrollando nuestros propios productos Así que estoy haciendo cosas Que me satisfacen Señor Comay Y Cobo No sé dónde está Cobo Dile a Cobo Que venga para acá Cobo no va a venir Que venga Que venga Cobo está en el control allá Que tengo que hablar De la operación de la espalda Si no No te puedes Tranquilo Que tenemos eso también Lo que le quiero decir Es que Yo estoy haciendo Las cosas que me satisfacen Y yo quiero tener Una vida Donde yo haya explorado Múltiples oportunidades A veces las pega A veces no las pega A veces se gana A veces se pierde Y yo me siento contento Marcano Económicamente ¿Cómo tú estás? Porque está Está la cosa Color de hormiga brava Ahora ya no Ahora no tienes trabajo Digo tienes esos trabajitos ahí Pero no es No es el dinero Los millones que ganamos Yo estoy los martes En Puerto Rico TV A las 9 y 30 de la mañana Estoy todos los días Minuto a minuto ¿Pero cuánto te pueden pagar Ahí Marcano? Me dan lo suficiente Para pagar la gasolina Imagínate ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo tres hijos pequeños Tengo mi mujer Mi esposa Que trabaja Yo estoy viviendo Pero los grandes Tienen grandes también Está Roy Está grande Pero esos grandes Ya se manifiestan ellos mismos Le contesto su pregunta Yo estoy viviendo Las mismas necesidades Y aprensiones Que vive el puertorriqueño Promedio Haciendo las gestiones Pero lo que pasa Es que yo no me siento A quejarme Ni esperar Yo sigo produciendo Sigo buscando Las alternativas Un poco Eso es lo que Yo como papá Quiero enseñarle a mis hijos Van a venir tiempos buenos Tiempos malos Es importante Que cuando vengan Estas crisis Uno de cara Yo estoy aquí Venciéndome a mí mismo Mis propios demonios De los años De hostilidades Que tuvimos usted y yo Y su manejador Dando un paso Dando un paso En la dirección Que yo entiendo Que es la correcta Es comunicar Dar un ramo de olivo Si ese sería el término Buscando la forma De que nosotros Podamos comenzar A vivir como gente Normal Y quien sabe Si termino haciendo Un proyecto de programa Después de Super exclusivo Que sería un palo Si Jimmy Anteaga Estuviera por aquí Todos te están viendo En este momento Marcano Todos te están viendo Pregunta La situación Con Yailin Sintron Me preocupa Que fue lo que pasó Con Yailin A quien se le ocurrió Semejante Barrabasada De llevar allí A dos cafres De la radio Deddy Romero Y Rechado A poner un tema De eso Que O sea Yailin Sintron Se sintió ofendida Si déjeme explicarle Primero Yo creo que Yailin De los tres Era la más inteligente La más sensata Yailin Desde su inicio Sabía que el proyecto No era para ella Porque el proyecto Había ido Cuando originalmente Me llaman El proyecto Era de seis a ocho De ocho a diez Usted sabe que la actitud De la gente Es distinta Ya el programa No era para resolver asuntos Era más bien para divertir Y ya Yailin No quedaba acorde Con lo que se quería proyectar El programa Había que subirle un tono En esa subida de tono Se cometen Múltiples errores Ahí nunca hubo La intención Porque tanto Red Como Deddy No conocían Ni las preguntas Era un ping pong Y cada cual Empezó a decir sus cosas Y obviamente Yailin de nosotros Es la persona Que había establecido Unos parámetros Hasta donde quería Ella participar Y pues yo pienso Que se cometió Un error con Yailin Y a Yailin Yo en mi carácter personal Si lo ofendí Le pido mil excusas Yo no tengo control De cada una de las cosas Que se hace Pero nada se hizo Pensando en dañar A Yailin Me da la impresión De que Yailin Fue la más inteligente Y yo me debí haber Ido del barco Y el día Que se fue Ella también Y por O sea Tan ruda Era la La pelea Allá con Zamora Miren Era una pelea Boba Era una mafia Boba Era tú pones una cosa Y me la cambian Tú pones una cosa Y me la cambian Entonces Tú no le puedes pedir A un productor Imagínense Que usted aquí Empiecen a cambiarle Los segmentos Cada tres minutos Entonces eso es lo que yo Encontraba ahí Se me hizo muy difícil Yo hice lo posible Por mantener El trabajo abierto El departamento Del trabajo Me concedió a mí Un dinero Para poder emplear A los mismos muchachitos Que estaban Me dicen que estaban ayer En un piquete masivo Piquete combativo A esos mismos Ese dinero Lo conseguí yo Para que Zamora Lo pudiera hacer Para pagarlo Yo no le guardo A ninguna de esa gente Ningún tipo de rencor Todo lo contrario Deseo mucho éxito Ahora Las cosas son como son Si quieren usar mis conceptos Me tienen que pagar Si no pues no hay forma Y se lo pasé directamente A licenciado Nicolás Noguera Que lo atienda Yo como le dije O sea vas a demandar A Francisco Zamora No yo no quiero Entrar en demanda Acuérdese que está el caso Está el caso ya de Condominio versus Sonche Hay un caso específico Los derechos del autor Son los derechos del autor Y todos y cada una De las personas Que participaron ahí Inclusive yo he recibido Llamadas de todos Diciéndome exactamente Cuando y como fue el día Que se dijeron los segmentos Así que yo creo Que para buen entendedor Pocas palabras bastan Yo pienso que es suficiente Con lo que yo he vertido aquí Para que la gente Dejemos los media tours Yo no quiero hacer más Ninguna declaración Él tenga la suerte Que quiera Y yo le deseo suerte Porque Telemundo Le digo esto Se portaron conmigo Excelente Técnicos Personal de administración Todos los ejecutivos Del canal Los guardias de seguridad Así que yo tengo Y lo mismo No lo puedes decir De Zamora Zamora Aunque me daba trabajo Convencerlo Para que él apareciera Lo justo en el programa La realidad es que Me da la impresión De que él tenía Como una Deficiencia O una urgencia De aparecer en televisión Que posteriormente Quizás se ha dado cuenta O sea un frustrado Un frustrado de la televisión No eso lo dijo usted Bueno no Pero imagínate Una persona que paga En televisión Marcano Imagínate Bueno hay gente Paga por saber Tú lo has dicho Tú lo dijiste ahorita Que se pagaba Vamos a decir una cosa Como hay con su chavo Que él haga lo que quiera Bueno está bien ¿Quién mandaba allí? ¿Quién era el jefe? ¿Tú o él? En todo lo que tenía que ver Con la producción creativa Era yo Y él me lo volví Y me lo cambiaba Dios Y te lo cambiaba O sea que el jefe era él Él era el que mandaba Sí Vamos a decir que Tras bastidores Éramos como más o menos Tratando de ser Vamos a ser diplomáticos Pero en la diplomacia Había mucho cuchillo de palo Bueno me quité ahora mismo El chaleco a prueba de puñalada Y todavía tenía Como un cantito pegado Pegado Pero no sabía que eso existía ¿Verdad? Marcano Pregunta que te voy a hacer Voy a cambiar el tema Drásticamente En torno a la familia ¿Cómo está la relación Con tu señor esposa La licenciada Juan de Hernández Juan de Hernández ¿Cómo está eso? Muy bien Y yo le doy gracias A una mujer Este Sabia Inteligente Que me ha dado Todas las oportunidades A un marido Que no se merece muchas Yo he crecido mucho En todos estos procesos Y quizás Pocas veces Uno tiene la oportunidad De decirle A todo el mundo Lo equivocado Que yo he estado En muchas ocasiones Lo errado que he estado Y lo sabia De esa mujer Esa mujer ha sido En mi vida Pues básicamente Una columna vertebral Aunque yo no me la merezca Aunque tenga unos hijos Que de verdad Mire Yo le voy a decir una cosa Una historia bien breve El día de los enamorados Uno de mis hijos No voy a decir cuál Para no Me escribió Unas palabras Que decían Más o menos Un texto Me decía Porque eres El mejor papá Del mundo Yo trabajo Para eso Este Quizás para otra persona Es más o menos lo mismo Pero es que ese hijo Nunca había escrito eso Y entonces Yo me siento Que soy afortunado Trabajo para mis hijos Trabajo para mi mujer Trabajo para mi casa Y déjeme decirle Ahora sí De la casa El trabajo El trabajo A la casa O sea Para redondear esto La experiencia esa Que tuviste Lo que se comentaba Por ahí De Ana María Da Fonseca Ana Da Fonseca ¿Qué pasó con eso Marcano? Explícale al pueblo Explícale al pueblo Hoy aquí Saltamos el tema No, no, no Ana Carolina Da Fonseca ¿Cómo decía Marcantino? No, no Otro tema Esto es una Azola con Marcano Y la Comay Sí, pero no tan pegado ¿Sabes? Azola pero no tan pegado ¿Qué pasó ahí? No, eso Eso fue un Un lapsus O sea, eso fue una Una canita al aire No, no Mire Hablar Primero uno de Marcano Primero oígame Oígame No, Marcano Pero escúcheme Como es Déjenme hablar No, no, pero Pero contéstame la pregunta Fue una canita al aire Con esta muchacha Te engañó, te engañó No, aquí nadie engañó a nadie Aquí lo que le quiero decir Somos todos adultos Yo creo Yo creo o no Hice lo que no Todo lo que no tenía que hacer Y obviamente Yo no voy a hablar de ninguna dama Porque me siento que estoy Nosotros no tenemos memoria Los caballeros Y yo no quiero ¿Sabes? Pero que ya Ya está todo tranquilo En la casa Oígame, le digo Yo tengo Yo puedo dar fe De que yo no me merezco La mujer que tengo Yo puedo dar fe De que Wanda ha sido Una Persona que yo no tengo Ni Ni la forma De expresar La palabra amor Tolerancia La aprendí con ella Y me ha dado Tres hijos Fantásticos Y yo me siento De verdad que muy complacido Con mi vida Y ahora ¿Sabes qué? Lo que yo deseo Es contribuir a la vida De los otros Entretenerlos Divertirlos Informarlos El tiempo que me lo permitan Yo disfruto mucho Lo que hago Así que soy afortunado Marcano Si tuvieras tú Que pedirle cuentas O pedirle disculpas A alguien como productor ¿A quién tú le pedirías disculpas? Disculpas como productor Sí, como productor O como Como persona O sea Tú como productor ¿Qué errores tú has cometido? ¿A quién has ofendido? Yo creo que yo Debo haber metido las patas Tantas veces Que en la prisa O en la urgencia Por tener éxito Muchas veces Se cometieron indiscreciones Yo creo haberle dado Oportunidad de trabajo A más de la mitad Del talento que hoy día Está en cámara O en radio Yo no saco cuentas De eso Nunca he entendido Por ejemplo Personas como el gánster Que yo lo puse Trabajo conmigo Insistencias mías De Rafael Oyer Que no lo No quería En aquel momento Al gánster Lo puse a trabajar En la obra de oro Y de un momento A un día Creó una versión Y pues Básicamente Ha habido un adistanciamiento Yo nunca Yo nunca he sentido Que yo le he hecho Algo A este muchacho Como para que sea Lo Lo aberrante De sus posiciones O sea Ustedes Este No sé No sé Yo las veces Que lo he visto Lo he saludado Pero yo sé Que no es mi amigo Pero yo no espero Que la gente Sea mi amigo Lo primero Que me dijo A mí Tony Ramos Cuando yo entré A este estudio Que en paz Descanse Luis Vigoró Me dijo Nunca esperes La amistad De nadie En este negocio No te asombres Yo no entendía Aquellas palabras Yo era un pequeño Muchachito Comenzando A calzar Los zapatos Que nunca Los he podido lograr De Luis Vigoró Empecé En una vorágine Y yo he gozado Siempre De la simpatía El respeto Del público Y por eso Es que ese respeto El que me hace A mí pensar Que yo no lo puedo Tirar a la borda Dejando que alguien Edite una Una entrevista Sino sencillamente Yo expresando Directamente Yo sé que cuando Hable aquí Todo el mundo Lo va a ver Entonces Me evito Más comentarios Pregunta Personas que Además del gante El que te hayan Traicionado ¿Quiénes? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno usa Palabras traición Uno se pone como En víctima Yo pienso que son Cosas del negocio Cada cual lo ha visto Distinto Yo no tomo Las cosas personales Salvo ligeras excepciones Yo veo que estos Somos gladiadores Yo me siento así Yo siento que El yo venir aquí Con usted hoy No me quita a mí Ningún mérito Todo lo contrario Yo pienso que Palabras como Cariños Afectos Misericordia Son las que uno Debe tratar de Conjugar en la vida De uno Yo no soy ministro Pero yo trato De demostrar con mis Actuaciones Cuando estoy equivocado Pido perdón Cuando me lo permiten Lo hago Y cuando no sigo Mi paso Y no me quedo O sea Esto que yo estoy Hablando con usted Ahora De Zamora Yo el día Que ustedes estaban Hablando Yo estaba en el cine Con mi esposo O sea que yo no le estoy Yo no estoy dedicando Tiempo Ni tengo velas En oración Ya yo estoy En mis próximos Proyectos disponibles Para ofrecérselos A los canales Incluyendo el propio Telemundo O sea que yo estoy listo Yo gracias a Dios Soy un bendecido En términos de mis ideas ¿Se han comunicado contigo O has hablado con Froy Rivera Y con doña Hillary No con Hillary no Pero con Froy Si hablé Y bueno ¿Y qué te dice él? No que él no tiene Nada que ver con esto Que esto es una producción Independiente Y obviamente O sea que lo que Que lo que yo dije Aquí ayer Que Francisco Zamora Dime si es o no cierto Que Francisco Zamora Te dijo mira La gente de Telemundo Quieren que tú No estés más O sea Eso Froy te dijo Que eso era embuste Está por escrito Pero déjeme decirle Está por escrito Yo le hablo de estas cosas Personales de negocio Porque la otra parte habló Si no a mí Me tienen que matar Literalmente Porque conmigo mueren Los secretos de los canales Conmigo mueren Los secretos de mis compañeros Conmigo mueren Es que cuando me traen a pelear Me invitan a este baile Tengo que bailar Eso es así Y pretendo ganar en el baile Bueno Marcano Te agradecemos muchísimo Que hayas estado aquí En este mano a mano Quiero ahora despedirnos No con la música de nosotros Sino con la música Que se tocaba Hace 12 años Específicamente ¿A qué es el cuco? Exactamente Vamos a oírlo Lo que me falta es confeti Ah, el confeti A ver Que venga el confeti Ahí estaba Denise Quiñones bailando ¿Se acuerda ahí? Sí, sí Denise Quiñones Oye, oye, oye El confeti Fíjate Marcano Cuando tú estabas había confeti Ahora no hay confeti Ya ni confeti La verdad es que aquí yo la pasé muy bien La pasé muy bien Sí, sí Ahí está Este es confeti Este es confeti Señores Pero se acabó Se acabó rápidamente Este es confeti de dos segundos Que en Telemundo no había tan Marcano Bueno, gracias Saludos a tus hijos Que son, sabemos que son Están en el mundo artístico Los muchachitos Saludos a tus señores Ahora voy yo Para un juego de baloncitos Exacto Y gracias, gracias por venir Y esperamos que todo se arregle Y tenga buenos guisos Y acuérdate siempre De la gente de aquí De Guapa Televisión Muchísimas gracias a ustedes A mis compañeros de Guapa Televisión Ha sido una experiencia Que, que pena que no lo hice antes Así que gracias a Zamora Exactamente Para que tú veas Gracias a ustedes